Música Saludos, tiempo de llegar a deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este miércoles 20 de enero antes de comenzar con el desarrollo de nuestro programa queremos mandar un fuerte abrazo y nuestro más sentido PSM al entrenador Eusebio Calero por el fallecimiento de su padre Eusebio Calero, entrenador durante cinco temporadas del Club Deportivo Peña Los Leones de varias categorías base del Club Deportivo Pozo Blanco, del primer equipo del Pozo Albense Femenino y de otros equipos de la comarca desde la redacción deportiva de Canal 54, un fuerte abrazo a Eusebio y a toda la familia en estos duros momentos Los primeros equipos pozorabenses preparan sus compromisos ligueros de este próximo fin de semana a excepción del Club Deportivo Pozo Blanco que le toca descanso El equipo de Emilio Fajardo volvía ayer a los entrenamientos con la vista puesta en el encuentro de la jornada decimocuarta el próximo 31 de los corrientes en Coria del Río equipo que actualmente es penúltimo clasificado con seis puntos Mientras tanto continúa la diáspora de jugadores lo comentábamos el pasado lunes con el técnico Pozo Albense a marcha del centrocampista Iván Sánchez que llegaba a la temporada 18-19 procedente del Atlético Porcuna de División de Honor Esa primera temporada jugó 31 de los 33 partidos anotando cuatro goles siendo un jugador clave para el ascenso a la tercera división La pasada temporada jugó los 26 partidos que se disputaron anotando dos goles y el presente ejercicio disputó 10 encuentros 5 de titular acumulando 405 minutos El pasado domingo se quedaba fuera de la convocatoria confirmando así que era cuestión de tiempo que abandonara la disciplina Pozo Albense como ya se comentaba en algunos mentideros futbolísticos Y más aún cuando el mismo sábado el gabinete de prensa del Club Deportivo Pozo Blanco anunciaba el fichaje de Adri Delgado que jugó sus primeros minutos y fue el autor del gol que le dio la victoria al Club Deportivo Pozo Blanco Iván Sánchez por el momento el último en engrosar la lista de jugadores que han abandonado por distintos motivos la disciplina Pozo Albense en la presente temporada Alfonso Benítez, Antonio Lucena, Ramón González Grosso en las últimas semanas a los que hay que unirle Carraña, Elu, Salvatierra y Luis Fernández En la nueva era de Emilio Fajardo han llegado Rubén Sánchez Miguel Cancelo, Luis Fray y Adri Delgado y según adelantaba nuestro compañero Pablo Castro en el día de ayer esta semana se hará oficial el fichaje de Kevin Steven Aleván Bustos un costarricense de 26 años media punta a los 10 años se marchó a Canadá donde firmó por el Toronto Football Academy formó parte del equipo formativo durante un año y en edad de juvenil vino a España jugando en el Valladolid en tercera división en agosto del 2014 regresó a Costa Rica y firmó por el herediano equipo en el que se coronó subcampeón de invierno en su primer torneo luego se marchó a Belén y en el 2016 firmó por el deportivo Saprisa como internacional canadiense Kevin representado a su país en un torneo mayor y 4 de categoría inferior a nivel juvenil ganó junto a sus compañeros de selección el subcampeonato del torneo sub-17 de la CONCACAF de 2011 para luego ser parte de la nómina que disputó el Mundial de México el mismo año debutó como absoluto el 11 de junio de 2013 en la edición de la Copa de Oro de la Confederación Kevin Steven Alemán Bustos media punta nuevo fichaje del Club Deportivo Pozo Blanco El Club Deportivo Pozo Blanco femenino se aseguraba el pasado fin de semana estar en el grupo de ascenso a la Liga Iberdrola tras ganar por la mínima alcoholista Juan Grande y a falta de 4 jornadas para la conclusión de la primera fase el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal y a puertas cerradas el equipo de Fernández Peinado recibe al Málaga Club Fútbol Femenino el equipo malagueño ocupa la antepenúltima posición de este grupo sur-A de la Rete Iberdrola con 9 puntos en las 10 jornadas que ha disputado con 2 victorias 3 empates 5 derrotas 15 goles a favor por 18 en contra un partido que no va a ser nada fácil las malacitanas en franca progresión vienen de ganar a la Solana domicilio el pasado fin de semana para terminar este ratito que hemos dedicado al fútbol tanto masculino como femenino comentarles que este próximo fin de semana van a las competiciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol las categorías base excepción hecha en la primera Andaluza donde se van a disputar dos encuentros que quedaron aplazados en su día el Atlético Villanueva Bujarance y el Villa del Río Recreativo Belmezano el Club Deportivo Peña Los Leones que tiene un partido aplazado del pasado fin de semana ha decidido por el momento parar los entrenamientos hasta que mejore la situación pandémica de la COVID-19 o hasta que le obliguen desde la Federación a disputar la jornada aplazada y como le hemos comentado anteriormente de juveniles hasta alevines todo suspendido hasta nueva orden El pasado fin de semana hubo pleno de victoria de los primeros equipos pozolamenses en las distintas disciplinas deportivas en fútbol sala el equipo que dirige Tiago Márquez conseguía su primera victoria como local en el vigente campeonato liguero vencía por cinco goles a tres al equipo sevillano del Águila de Pedrera tras tocar fondo la semana anterior en el derbi cordobés en Priego el equipo pozolvense salió con otra actitud el pasado sábado de inicio y al descanso se marchaba con una ventaja de dos goles en el marcador tantos anotados por Osama Enayi y Javier Gallego la segunda parte estuvo más igualada el equipo sevillano apretó el marcador en la recta final del partido 4-3 José Andrés Muñoz Moreno Porti en el último minuto cerraba el partido con ese 5-3 que le comentábamos anteriormente Porti hizo dos goles Crespo Osama y Javi Gallego se repartieron el resto Bueno la verdad que estoy muy contento de eso por mis jugadores por el trabajo que le vamos haciendo bastante tiempo y que no veníamos teniendo ningún premio pero bueno hoy en casa fue la primera victoria sufrida como debe de ser pero bueno contento como he dicho por mis jugadores porque la verdad que aún trabajaba esa semana hemos tenido demasiada dificultad para poder entrenar para tener jugadores para poder estar preparados para este partido ¿En qué crees que ha cambiado este equipo para que de una mala racha hoy haya conseguido la victoria? Bueno simplemente ha sido confiante en el trabajo que venimos haciendo sé que tengo muchas bajas problemas con el tema de trabajo y eso y sin contar ese momento peculiar que estamos viviendo pero hoy cuando entré en el vestuario toda la semana y se hincapié a los que estábamos entrenando que con actitud y con ganas de hacer algo positivo hoy sería un gran momento y así ha sido El fútbol sale como todos los deportes de equipo son eso precisamente de equipo y hoy ha participado todo el mundo muchas rotaciones eso entiendo que debe ser importante y gratificante no solo para el entrenador sino también para los jugadores que se sientan partícipes y que se vean también valorado su trabajo que se tiene que ganar durante la semana eso depende solamente de ellos lo que me demostró la semana y que luego después me tienen que demostrar los partidos si el jugador aquí es simplemente por meritocracia si hace las cosas bien va a jugar y si no hace bien tendrá la próxima semana para intentar ser mejor de lo que ha hecho para poder conseguir sus minutos El equipo lo ha salido de primera hora enchufado hasta siempre mandando en el marcador pero claro estamos hablando de fútbol sala un gol dos goles de renta no quiere decir absolutamente nada creído que se podía perder a alguno de ellos por festividad goladora de tu equipo que estamos echando en falta que estamos teniendo muchos problemas para hacer el gol y hoy sin embargo cinco golitos Sí la verdad que este año cara a portería estamos fallando ocasiones sí que las tenemos bastantes ocasiones en todos los partidos lo que falta siempre el último paso o la finalización esta para poder hacer los goles y del tema de que jugamos en casa ya no tenemos nada que perder tenemos que seguir con el planteamiento de ya presionar el contrario robar el balón y intentar hacer los contantes los goles el equipo asimilado ya el anterior partido sí que la primera parte los 10 primeros minutos la primera parte con Priego sí que hemos estado perdidos la gente un poco desconectada pero cuando nos enchufamos y cuando jugamos lo que entrenamos sí que jugamos bien y tenemos nuestras ocasiones lo que pasa aquí siempre o lo que comenté si los jugadores están enchufados están a 100% concentrados pues vamos a estar peleando los partidos hasta el final luego eso es deporte y los juegos puedes ganar como puedes perder hoy sí que no vi en ningún momento peligrar los tres puntos porque estábamos jugando bien y estábamos criando ocasiones pero siempre el pero es que hay momentos que mis jugadores falta la lectura esa de partido de cuando acelerar o cuando desacelerar el juego y ciertas jugadas que tenemos que tener más picardía y ser un poco más expedientes de lo que nos falla en unos cuantos partidos este es el camino a seguir Tiago algo que mejorar en lo que has visto hoy de tu equipo algo que mejorar siempre tenemos que mejorar estamos entrenando la semana también con con todo lo que está pasando no tenemos tanto tiempo para entrenar pero siempre buscando mejorar hoy hemos llegado a un nivel buen de competición y de aquí al próximo partido intentar seguir a este nivel y mejorar ciertas cosas como alguna jugada de estrategia o hasta circulaciones de balón hoy la portería está fetén Álvaro sí la verdad que tenemos tres grandes porteros está un problema a la hora de decidir qué imponer pero bueno eso me van demostrando durante la semana y los partidos por tener méritos para el siguiente partido seguir la portería como ha estado tuve excepcional muchos partidos lo que pasa que la victoria no ha venido parece que no ha hecho nada pero que están los tres porteros a un gran nivel aparte de los tres puntos qué más va a repercutir en tu equipo esta victoria lo hemos comentado que era tan necesaria ya no solo para intentar evitar el grupo del deceso no sé si vamos a llegar a tiempo o no lo importante era el tema anémico que los jugadores poder respirar y poder decir y tener ese momento de alivio y poder saber que ha sacado los tres puntos y tener una semana un poco más tranquila sin una cierta presión lo que he dicho siempre el trabajo ha cambiado un nuevo proyecto y eso sabíamos que ya sea difícil no sabía que no tocar tan fondo pero bueno como lo comenté el juego que me gusta jugar poco a poco vamos cogiendo y eso tenemos nuestra oportunidad competimos pero siempre nos falta ese ápice de personalidad o hasta de experiencia en ciertos partidos para ir sacando más puntos deberíamos haber sacado más puntos pero bueno eso era la cuestión de seguir trabajando seguir en esta línea y seguramente los objetivos van a ser alcanzados y a partir de ahí para ir pensando en mejorar cada partido ¿Qué es lo que le has transmitido a los jugadores al final del partido? porque hemos visto ahí abajo que la euforia ha sido máxima de todo el equipo incluso directiva incluida No, simplemente ahí abajo está primero de enhorabuena porque ellos necesitaban de enhorabuena después del partido que han hecho y luego que la siguiente fue que deberíamos hacer la jugada de estrategia y han cambiado cuando no debería y simplemente fue una llamada de atención pero que la mayoría es lo que el entrenador tiene que hacer no es porque hemos ganado los tres puntos y olvidan las cosas y tenemos que estar enchufados para el próximo partido cuando se termina este así estaremos preparados para el siguiente partido El espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco disputaba uno de los partidos más completos de la actual temporada frente a un candidato al ascenso el Balomano Caserío de Ciudad Real que llegaba como co-líder al pabellón Juan Manuel Sepúlveda en la matinal del pasado domingo 25-24 ganó el equipo pozolvense que dominó 50 de los 60 minutos al descanso 15-12 la segunda parte estuvo más igualada incluso el equipo visitante se puso por delante en el marcador pero el domingo sí hubo capacidad de reacción confianza y juego de equipo para al final hacerse con la victoria un partido completo de todo el equipo y dos nombres propios la portería con Álex Morón y el primera línea Julián Moldón que anotó 13 de los 25 goles de su equipo sí yo creo que merecida también por el equipo porque la verdad que llevamos semanas muy difíciles entre lesionados partidos aplazados partidos que se nos escapan al final aquí en casa entonces teníamos ganas ya de sacar un partido y más contra un equipo que para mí es favorito de la categoría junto con Bolaños que también por cierto sacamos un punto allí o sea que bien contento por el equipo sobre todo y bueno a nivel personal la verdad es que con la euforia ni me daba cuenta yo tiraba para adelante y lo que saliera ¿cómo cambia tanto un equipo de una semana a otra? porque vamos allí en Palma de Río tampoco hace falta motivación para jugar vamos no, no además era un derbi un pabellón que estaba encima había gente pero de todas maneras es un poco engañoso los resultados porque la verdad que se está entrenando muy bien se está entrenando con intensidad se están saliendo las cosas de entrenamiento nosotros mismos lo decimos en el banquillo en el vestuario que no entendemos como entrenando también no salen los resultados pero bueno hoy sí ha salido allí en Palma fue un inicio malo y aquí ha sido un inicio tremendo entonces yo creo que ese es el cambio más brusco que ha habido y hoy he visto una novedad ha tenido que pasar casi dos años para ver un cambio defensivo Fetén hoy la 5-1 ha puesto muy arriesgada pero que yo creo que el equipo lo habéis trabajado y lo habéis conseguido perfectamente correcto eso es un acierto del míster porque lo hemos entrenado durante la semana y yo creo que ha sido un acierto porque la verdad es que ellos no se lo han esperado siempre los ataques eran atrancados a ellos gracias a nuestro 5-1 que he sido yo particularmente frito pero bueno ha sido positivo porque al final hemos sacado la victoria que hacía tiempo que no ganábamos una victoria como digo importantísima porque independientemente de que no vas a ningún equipo profesional y esto también vale para la temporada que viene total y nosotros lo decíamos que no entendíamos como la plantilla que es una plantilla yo creo que puesto por puesto hay jugadores lo decía Urdiales en la previa el equipo potro de la vez tenía un plantillón mirándolo jugador por jugador en esta categoría ya no da igual que hayas descendido porque al final la motivación es mejorar toda la primera vuelta que ha sido un poco mala entonces partido a partido vamos a mejorar seguro los resultados de la segunda vuelta Hoy el equipo ha rayado a un nivel grandísimo tanto en defensa como en ataque hombre siempre lo que más se queda para el aficionado que no sabe mucho como el caso mío pues claro te queda el portero que para todo lo que le tiran y el que marca más goles pero yo creo que hoy si se ha visto un equipo conjuntado y en momentos puntuales jugadores que no tienen a lo mejor tantos minutos tanta responsabilidad la han cogido como el caso de Pedrito y te ha dado la victoria correcto si además yo creo que es clave porque los últimos 10 minutos al final los que llevábamos todo el partido que no estábamos tomando buenas decisiones y han sido los menos habituales los que han sacado el partido al final de adelante el gol de Pedro Antonio Fernández ha metido un gol ahí bueno al final que ha sido decisivo en fin Gabrielito ha estado muy bien yo creo que al final ha sido Juan ha sacado un gol ahí también al final que ha sido determinante y nada contentísimo el caserío más o menos como te lo esperabas mirando la ficha técnica del último partido pues han quedado cuatro en Ciudad Real y un fondo de almario brutal un equipo hecho para ascender y yo creo que lo van a conseguir tiene plantilla para ello tienen una ciudad como Ciudad Real que es balonmano puro y bueno en todas las temporadas siempre hay bache y este ha sido un bache y gracias a Dios hemos sido nosotros el que hemos estado hoy oye en el plano tuyo personal bien ¿no? lo juegas todo más o menos como te lo esperabas o no si la semana pasada hablé con el míster porque tuve momentos de bajoncillos y yo creo que las palabras han sido buenas y he salido hoy como un toro así que contentísimo y sobre todo porque ha ganado el equipo jornada décimo tercera lucido también hoy que en fin que dolía la vista pero así pero en fin eso es lo que hay esto la grandeza del deporte que después de una jornada viene otra el fin de semana recuperamos el partido que nos queda todavía aplazado que esperemos que con mejor fortuna ¿no? que el domingo pasado en Palma del Río un equipo que está ahí en la zona baja de la tabla como es Melilla pero bueno ya sabes desplazamiento viajes arbitraje en fin que no va a ser tampoco fácil ¿no? es una salida de las más complicadas encima tengo entendido no sé si va a ser al final que vamos el día de antes y jugamos un día después encima hacemos noche allí eso es todo el fin de semana cansado pero bueno es un rival directo porque en que esté por debajo nuestro al final con los que vamos a luchar por puntos y bueno son gente que también son gente de fuera son gente que está allí jugando a los manos solos que pocos clubes lo pueden hacer y yo creo que esos también son son unos tapados que van a ir cogiendo puntos bueno desde luego si salimos con la misma actitud que hoy nos traemos los puntos seguros Julián Moldón muchísimas gracias por atenderme enhorabuena por la trayectoria aquí en el equipo pozalbense por el partido de hoy por la victoria comentaba anteriormente con José Luis que es mi amigo Julián Portero desde que lo conozco no más que una verdad hemos firmado un gran jugador y también una buena persona me alegro y muchísimas gracias muchísimas gracias y gracias a vosotros por transmitir los partidos que toda la gente los familiares sobre todo lo agradecen desde casa Hacía falta claro solo un resultado como este una victoria sino un partido completo ¿no? Sí sensaciones lo que yo llamo sensaciones la verdad que nos hacían falta habíamos cogido una racha bastante regulera de resultados y lo que más nos chocaba era que sinceramente entrenando estábamos entrenando muy muy bien la verdad la semana pasada de vuelta de vacaciones entrenamos genial y luego llega el partido de Palma el domingo y no sale nada y es verdad que sí pues teníamos esa espinita ¿no? porque aunque tú trabajes bien al final la gente lo que ve de puerta fuera solo resultado y es verdad que no que no nos estaban llegando y era una situación difícil muy difícil la verdad a nivel de grupo ¿ha cambiado tanto? hay la actitud con P la actitud con C la variante de hace siete días en Palma del Río creo que sobre todo ha cambiado la concentración creo que el tema de concentración de saber llevar lo que entrenamos durante toda la semana luego al campo y no ya solo saber llevarlo que a lo mejor puedes saber llevarlo los primeros cinco o diez minutos sino tener la cabeza fría para los momentos en los que menos te estén saliendo las cosas seguir insistiendo en el trabajo que te ha salido bien durante toda la semana creo que en Palma nos faltó y eso y mucho y mucho y entonces creo que es más tema de de concentración de saber estar en el partido sinceramente y como lo veo entrenar no creo que sea falta de actitud es verdad que se pueden ver a veces escenas de no sé pues de desesperación de a lo mejor puede dar de puerta afuera que es pasotismo pero no es pasotismo es preocupación y es verdad que hay veces que jugamos con más corazón que cabeza y en los malos momentos intentamos tirar de la épica y es lo que es lo que peor nos va pero si es verdad que yo creo que hemos cambiado sobre todo en esos aspectos en saber llevar lo que estamos trabajando durante toda la semana saberlo llevar al campo y saberlo transmitir en el 40 por 20 y sobre todo jugar en colectivo y cuando las cosas van mal que nos ha pasado en la segunda parte no buscas cada uno la guerra por su cuenta defender más juntitos todavía jugar más la continuidad todavía en ataque y creo que hoy por ejemplo pues si no hemos sabido hacer ha sorprendido al equipo visitante con esa defensa 5-1 nada habitual que alguna vez que otras hemos reclamado habéis trabajado duro esta semana la 5-1 está trabajando también lo que pasa es que si es verdad que con el el cambio de 6-0 a 5-1 lo que está buscando es la intensidad defensiva y que estuviésemos más juntos al pensar que con la 5-1 puede haber más espacios pues la gente estamos basculando más somos mucho más intensos en las acciones de uno contra uno no estamos tanto pendientes de si mi compañero me está ayudando no me está ayudando no tenemos tantos problemas porque no esperamos tanto en 6 metros a acciones de uno contra uno somos más conscientes que tenemos que salir fuera y va buscando un poco eso porque sinceramente en el partido de la semana pasada por más que ajustemos la defensa en los entrenamientos por más que insistamos en el tema defensivo en los entrenamientos que hemos trabajado muchísimo al final acabamos con teniendo lagunas con esa 6-0 y lo que buscaba un poco era eso lo que pasará a partir de ahora pues no lo sé si defenderemos en 6-0 5-1 no lo sé pero si es verdad que un poco pues lo que íbamos buscando era un poco subir la agresividad subir la intensidad cosas que nos faltaban en la 6-0 y que nada más que diciéndolo en el vestuario pues no salía pues lo hemos intentado buscar con otro sistema defensivo y parece que no ha funcionado hoy el equipo ha rayado a un gran nivel ha estado mandando en el partido como decía pues prácticamente el 90% del mismo y hubiera sido injusto que se fueran a algún punto de aquí del Juan Sepúlveda aunque estamos hablando de balonmanos y frente a un equipo que está hecho para ascender creo que han dejado cuatro ahí sin convocar en Ciudad Real y da igual quién cambie este es el mejor el mejor equipo de la categoría tanto por los jugadores que tienen a nivel individual y algunos de los jugadores creo que son incluso de otra de una categoría superior como a nivel colectivo tienen un juego muy 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 bien cogido llevan ya este es el tercer año creo recordar con este entrenador tienen los sistemas de juego muy bien cogidos y la verdad es que para mí es de los equipos que más me gusta la categoría ¿cuándo ha visto el partido ganado? no han fallado el último lanzamiento ¿y con el gol de Pedrito no? con el gol de Pedrito lo he visto empatado quedaban 10 segundos y es verdad que aunque en 10 segundos parece que no te da tiempo hacer cosas pero le ha dado tiempo a llegar a 9 metros a dar 3 pases a jugarse un fly así que ha dado tiempo creo que hemos hecho bien también estando arriba y luego bajando la defensa porque si nos llegamos a esperar abajo lo hubiésemos esperado muy parado ellos recibiendo en carrera creo que no hubiésemos complicado un poco más la última acción pero bueno mira ha salido bien y ha salido lo que se ha planteado en el tiempo pues ha cuajado un buen partido pero el partidazo que ha hecho también en portería los balones que ha sacado en momentos puntuales Ale Morón que no lo vamos a descubrir y Julián Moldón que bueno ha hecho un trabajo en defensa y en ataque realmente espectacular anotando 13 de los 25 goles no solo eso sino el trabajo que ha hecho en el avanzado un tío que que te ataca en el centro que te defiende de avanzado y ha jugado a los 60 minutos la verdad es que para quitarse el sombrero hoy con con Julián y sobre todo con todo el equipo creo que hoy si no hubiese si solo hubiese funcionado Julián no hubiese no hubiésemos llegado así al final del partido con ese resultado creo que hoy es cuanto más nos hemos demostrado que si jugamos como un equipo defendemos todos juntos tenemos esa agresividad tenemos esas piernas esas ganas porque hoy sobre todo se nos veían esas ganas y esas ganas de sangre y hemos olido sangre y hemos visto que hemos ido a por ellos y así la verdad es que da gusto y sobre todo el resultado este nos viene muy bien muy bien a nivel de confianza del trabajo porque ya te digo que llega un momento en el que por muy bien que trabajes por muy bien que tú sientas que están saliendo los entrenamientos que es verdad que estaban saliendo bien si luego no obtienes los resultados o la compensación de ese trabajo en el partido es muy difícil seguir con la misma mentalidad no ya con la misma mentalidad sino el llegar a pensar que lo que estás haciendo está resultando bien así que bueno pues un golpe de moral bastante importante para todos muchas gracias y darles un abrazo grande y recuerdo desde aquí a José Martín y a José Luis que están pasando mal ahora por la pérdida del familiar y bueno lo importante son las personas la vida de la gente no es el deporte así que mi más sentido pésame a ellos y a las familias aquí en directo Otro orden de cosas hay que significar que al igual que pasa en fútbol también ha quedado aplazada la jornada para el equipo senior B de balonmano y el juvenil que tenía previsto arrancar la liga este próximo fin de semana El Polideportivo Municipal del Viso ya lleva el nombre de Polideportivo José Luis Morales Ruiz en recuerdo al joven deportista fallecido el pasado 2019 Los amigos de José Luis recogieron firmas para conseguir lo que hoy es ya una realidad que el Polideportivo del pueblo que vio nacer a José Luis lleve su nombre Enhorabuena a todos Punto final nuestro tiempo dedicado al deporte mañana volvemos a la misma hora con más información deportiva Gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche ¡Gracias por ver! Gracias.